Muy buenas noches, estamos en vivo, son 7 de la noche con 2 minutos, vamos a iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Lamentablemente la semana pasada no pude tener la transmisión en vivo, pero ya estamos de regreso en nuestros horarios habituales, los lunes a las 7 de la noche. Hora del Centro por YouTube, los miércoles aquí en YouNow y los viernes a las 12 del día, también Hora del Centro, estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Quiero darte la bienvenida, tenemos algunos temas que vamos a platicar el día de hoy. Uno de ellos es el Hard Fork de Bitcoin Private, que fue el día de hoy a las 5 de la tarde. Algunos comentarios sobre lo que observamos en las dos cadenas en las que se dio este snapshot inicialmente y la red principal se va a liberar aproximadamente el 3 de marzo. Buenas noches, saludos a Colombia, Jason. Saludos a Andrés. Entonces, el día de hoy fue el snapshot. Lo que quiere decir es que toman una fotografía del estado de las dos redes. En este caso fue un Hard Fork Dual, un snapshot de la red de C Classic y un snapshot de la red de Bitcoin para acreditar Bitcoin Private en proporción 1 a 1. Es decir, un Bitcoin Private por cada Bitcoin que tengas en una cartera que tú controles y un Bitcoin Private por cada C Classic que tengas también en una cartera. Hubo mucha expectativa respecto particularmente a la respuesta que iba a dar Bittrex sobre este tema. Ayer en la madrugada hicieron un pronunciamiento al respecto en el que indicaban que iban a tratar de acreditar a los Bitcoin Private a los tenedores de C Classic en su plataforma. No lo van a hacer con los que tienen saldos de Bitcoin en Bittrex. Hubo algunos otros intercambios que hicieron pronunciamientos similares. Causó bastante decepción el hecho de que Bittrex no vaya a soportar el Hard Fork en el lado de la red de Bitcoin. Y también anunció que no van a listar Bitcoin Private, por lo menos en el futuro inmediato. Aparentemente hubo muchos problemas con los depósitos y retiros en las carteras de C Classic. Entonces vamos a esperar a ver si eventualmente van a listar este activo. Pero definitivamente fue una noticia que aunque no entiendo por qué mucha gente lo celebró como un triunfo. En realidad fue un pronunciamiento bastante débil. No garantizan que vayan a entregar el C Classic y tampoco van a acreditar Bitcoin Private a tenedores de Bitcoin. Entonces fue un revés definitivamente para el equipo de Bitcoin Private. El otro fenómeno que observamos inmediatamente después del snapshot, el precio de C Classic llegó a menos de 20 dólares. Y esto es una buena y mala noticia. Es una buena noticia porque si recuerdas el precio de C Classic estaba por debajo de los 5 dólares antes del anuncio de este Hard Fork de Bitcoin Private. Ahorita se está manteniendo un poquito debajo de los 30 dólares. Esto quiere decir que primero hubo una apreciación considerable desde el anuncio del Hard Fork. Y la otra cosa es que aparentemente el mercado está esperando que habrá nuevos Hard Forks de C Classic en el futuro. Y es por eso que el precio, aunque es un desplome considerable desde el máximo que vimos hace aproximadamente 10 días. El precio que está en este momento indica que hay expectativa de ya sea apreciación de que la red de C Classic va a continuar desarrollándose o que en el futuro habrá más Hard Forks con la intención de obtener valor adicional en lo que sea mantenido como el remanente de la red de C Classic. ¿Ganaste o perdiste dinero? Bueno, depende mucho de dos factores. Primero, de qué precio entraste a C Classic o si ya tenía C Classic antes del anuncio del Hard Fork. Y la otra es cuánto va a salir al mercado el precio de Bitcoin Private. Vas a obtener un Bitcoin Private por cada C Classic que tengas. Por lo que hemos visto con Hard Forks anteriores, mi expectativa es que el precio, aunque inicialmente pueda ser relativamente alto, digamos, por encima de los 300 dólares al momento en que salga, que lo empiecen a listar los distintos intercambios, creo que un precio razonable, un rango de precio razonable para Bitcoin Private será alrededor de los 150 dólares, que es más o menos el rango en el que hemos visto Bitcoin Gold. Entonces, esa sería tu ganancia, los Bitcoin Private que hayas obtenido, más la apreciación de C Classic. Por el lado de Bitcoin, la relación de un Bitcoin por un Bitcoin Private es desfavorable. No consideraría eso más que un dividendo, un bono adicional. Estamos hablando de un rango de precio menor en relación al precio base de Bitcoin en este momento, que es alrededor de 10,700 dólares. A ver, vamos a ver, vamos a tomar algunas preguntas. ¿Qué pasó con el post de Cardano? El post de Cardano todavía no lo liberan. Hay una actualización del equipo de desarrollo que va a ser en cuatro días, que será, supongo que durante el fin de semana harán esta actualización. El avance reportado en este momento en la implementación de Proof of Stake es del 85%. Quizá haya anuncios en este sentido en la próxima actualización, que será en cuatro días. Pero parece que el avance es sustancial en la implementación de Proof of Stake en la red de Cardano. Saludos, Marco, a la Ciudad de México. El otro tema que, si viste el broadcast del lunes, comentamos sobre la venta de Poloniex a la aplicación Circle. CIRCLE tiene una historia un poco de amor y odio con Bitcoin. Hace aproximadamente seis o siete meses dejaron de hacer transacciones con Bitcoin. Tenían una opción en su cartera, es una cartera móvil, una cartera virtual. Tenían una opción en su cartera para comprar Bitcoin, lo quitaron. Pero la noticia es importante porque Circle está respaldado con dinero de Goldman Sachs. Goldman Sachs fue uno de los líderes en la primera ronda de fondeo para este proyecto. Invirtieron cerca de 50 millones de dólares. Entonces, Goldman Sachs tiene una posición considerable en Circle y decidieron adquirir Poloniex, que hasta hace año y medio aproximadamente era uno de los intercambios con más volumen. Era definitivamente líder en el sector de casas de cambio. Se quedó rezagado en los últimos meses muchos problemas de soporte, muchos problemas para listar nuevos activos. Se quedó rezagado en volumen, en adquisición de usuarios. Con esta adquisición que se comenta que fue de 400 millones de dólares lo que pagó Circle por Poloniex, creemos que va a haber un avance considerable en la parte de soporte y crecimiento en la base de usuarios. Vamos a ver también cambios en los activos que están listando. Vamos a ver un énfasis mucho mayor en activos que no puedan ser considerados valores bursátiles o securities. Vamos a ver un énfasis en la parte de la regulación y el listado de activos. Finalmente, Goldman Sachs, que quien ha sido muy crítico sobre el espacio de las criptomonedas, toma una posición y esto vamos a ver más instituciones financieras tratando de, ya sea por la vía de la adquisición o por la vía del desarrollo propio de entrar en este sector, que definitivamente es muy lucrativo para las instituciones financieras. Cash o Square, la compañía que produce los lectores de tarjeta de crédito para teléfono, que es un dispositivo como este, que conectas a tu teléfono. Y con esto puedes hacer swipes de tarjetas. Entonces, tienes tu dispositivo, haces el swipe de la tarjeta con esto y puedes recibir pagos con tarjeta de crédito. Esto es un dispositivo muy popular en dueños de negocios pequeños, prestadores de servicios. Entonces, esta plataforma va a integrar no solo Bitcoin, sino va a, anunció el día de hoy que va a ser su propia casa de cambio. No sabemos si será otra vez por la vía de la adquisición o van a desarrollar algo propio, pero tienen una base de usuarios impresionantes. Entonces, estamos viendo muchas instituciones financieras entrando al espacio de las criptomonedas. Esto va a ser bueno en términos de adopción, pero volvemos al problema de tener ese embudo o ese cuello de botella en el que las interfaces entre dinero fiat y criptomonedas van a estar sumamente reguladas, sumamente vigiladas. Y con esta regulación, con esta situación del marco regulatorio, generalmente lo que induce es a la restricción en la participación. Gente necesita tener comprobantes de domicilio, domicilios fijos, necesita tener identificación con fotografía, necesita tener una cuenta de banco. Entonces, todos estos elementos que requieren las casas de cambio van dejando muchos jugadores pequeños que por razones de privacidad o por razones circunstanciales no pueden obtener una identificación con fotografía, no tienen una cuenta en el banco, etc. Esto, vamos a ver también un crecimiento considerable en intercambios descentralizados, las plataformas que te permitan el intercambio de monedas y activos digitales sin la enorme carga de regulatoria o de cumplimiento de leyes territoriales. A ver, vamos a ver, ya lanzaron el masternodo de Wager, es un buen masternodo. Creo que sí, de hecho a principios de año hablamos de la plataforma de Wager. Creo que puede ser una buena alternativa porque las apuestas en el sector de los deportes es uno de los mercados que tiene un potencial enorme para este sector. Independientemente de que te parezca o participes activamente en estas plataformas o no, creo que el modelo en el que van a compensar a los nodos maestros y a los oráculos es bastante interesante y creo que hay una buena oportunidad para operar estos nodos. Santi, he visto la tendencia al Bitcoin de quedarse entre 10 y 11 mil dólares. ¿Será que hemos llegado a un punto donde se ha establecido el precio de Bitcoin? Sí y no. Creo que este rango entre 10 y 11 mil es una base, es un precio mínimo que vamos a ver. Sin embargo, el precio de Bitcoin va a fluctuar. Esto es algo inevitable. No solo por la naturaleza de los mercados abiertos, sino también por la naturaleza deflacionaria de Bitcoin. El precio, la presión del precio es hacia la alza y por ahora podemos decir que esto, hemos encontrado un nivel de estabilidad en este momento, pero con Bitcoin puede cambiar en cualquier momento. Expectativas para el airdrop de Ethereum Classic. Ethereum Classic va a tener el airdrop de Calisto en el bloque 555.550.000. Vamos a ver en qué bloque estamos ahorita. Estamos en el bloque 5.473.000. O sea que faltan alrededor de 10.000 bloques para que suceda este hard fork. A ver, vamos a hacer la cuenta bien. Faltan 26.000 bloques para que se dé el hard fork. Bueno, no el hard fork, el airdrop. En este bloque, 5.550.000 van a hacer un snapshot de la red de Ethereum Classic y van a distribuir Calisto en proporción uno a uno. Es decir, vas a recibir un Calisto por cada Ethereum Classic que tengas en una cartera que tú controles. En este caso, Calisto va a permitir cold staking, que quiere decir que puedes obtener recompensas por procesar transacciones o validar transacciones en esta cadena secundaria de Ethereum Classic. Esto me parece interesante. Llevamos nosotros varios meses en los que hemos enfocado toda nuestra capacidad de minado de Ethereum a minar Ethereum Classic. en miras a obtener las recompensas de este hard fork y en miras a que podamos hacer un esquema de cold staking con Calisto. Lo obtengo, el airdrop de Ethereum Classic, lo obtengo si tengo Ethereum Classic en Classic Ether Wallet. Sí, Classic Ether Wallet te va a hacer la distribución automática de las monedas que van a aparecer, supongo, como aparecen las monedas ERC-20 en las carteras de Ethereum. Hace 10 horas envíes a Toshis a Binance y aparece en la blockchain sin confirmar. ¿Qué puedes hacer? Solo puedes esperar. Hay una forma de reenviar la transacción, pero si la transacción está sin confirmar todavía, no hay mucho que puedas hacer excepto esperar a que se desaloje un poco el pool de memoria y algún minero tome tu transacción y le incluye en un bloque. Es natural suponer que va a haber mucha actividad en estas horas posteriores al hard fork, al snapshot de Bitcoin Private. Mucha gente mantiene sus monedas sin moverlas, esperando este snapshot y una vez que sucede el snapshot empieza otra vez el movimiento. Entonces, pues lo único que puedo recomendar es un poco de paciencia. Polimaz, no he revisado el proyecto de Polimaz. Calisto es como el gas de NIO para ETC. Esto quiere decir que cada mes lo tendríamos o sería una sola vez. Son recompensas de Cold Staking. Esto quiere decir que la distribución, esta distribución de recompensas se hace de forma dinámica cada bloque. Cada bloque, cuando hay recompensas para distribuir, se generan y se distribuyen las recompensas. Esto lo hace NIO. Si tienes una cartera en NIO, puedes ver cada, si revisas cada hora o cada dos horas, que los montos de gas que tienes disponibles van incrementándose. Esto es porque se juntan las recompensas del bloque y se distribuyen de forma automática. La distribución mensual la hace, por ejemplo, Binance. Tiene un esquema en el que si tienes NIO en tu cartera, una vez al mes hace la distribución del NIO, considerando el promedio diario que tuviste en los últimos 30 días. Entonces, hacen ese cálculo y lo distribuyen una vez al mes a principios del mes. Esto es una política, manejo interno de Binance, pero en la red de NIO, cada vez que hay un bloque, cada vez que hay recompensas para distribuirse, y tú tienes derecho a algo de esas recompensas, lo recibes automáticamente en tu cartera. IBS Billers, una explicación sobre los tipos de tokens que existen, Security versus Utility. Ok, esta clasificación de Utility y Security es una calificación subjetiva. Está basada principalmente en el criterio que se aplica como, se llama How We Test, que es un criterio para determinar si un activo es un valor bursátil o no. Podemos hablar de algunas de las características básicas de, por ejemplo, una Utility Token. Utility Token, quiere decir que es un token que vas a utilizar, que es un bien de consumo, que es algo que vas a utilizar para acceder a los servicios de una plataforma. Podríamos compararlo, por ejemplo, con una membresía. Tienes un token que te da derecho a ciertos beneficios de la plataforma, que puede ser, por ejemplo, descuentos en transacciones o que pueden ser privilegios de acceso a información especial o algunas funcionalidades de la plataforma reservadas para quienes tienen esos tokens. Un token que es considerado un Security, por definición, debe tener la promesa o la potencialidad de apreciación. Este es un aspecto importante. El otro aspecto es la participación de utilidades del proyecto. Si un token te está ofreciendo, por ejemplo, dividendos, beneficios, algún tipo de ganancia financiera por el éxito del proyecto, en general, esos tokens son considerados Utilities. Cuando ves, por ejemplo, el material de un ICO que está ofreciendo, que lo van a listar en intercambios, que van a distribuir dividendos, que tú vas a participar de las ganancias del proyecto, o que tu token se va a apreciar X cantidad en determinado tiempo, todos estos son indicadores de que estamos hablando de un Security. Y para que sea considerado un Security, hay un factor en el que un grupo de personas ajena al tenedor del token, es responsable por el éxito del proyecto. Entonces, todo lo que parezca una acción bursátil, es decir, que te va a dar o dividendos o ganancias, o que te ofrece directamente el potencial de apreciación, es considerado un Security. Pero esta determinación es sujeta a interpretaciones y, generalmente, quien determina si es un Security o no, va a ser la autoridad regulatoria, generalmente va a ser la SEC, la Securities Exchange Commission, o la Comisión de Valores aquí en Estados Unidos. Si tiene sospecha que hay un token que es Security, va a mandar citatorios, o va a tomar alguna acción legal, de acuerdo a su propia determinación. Exodus distribuirá Bitcoin Private. No han hecho ningún anuncio sobre eso, sin embargo, en Exodus tú tienes acceso a las llaves privadas, tienes forma de exportar esas llaves privadas, si quieres acceder a tu Bitcoin Private en una plataforma externa. En ocasiones anteriores han desarrollado herramientas para hacer el reclamo de estas monedas, pero, hasta donde sé, no han hecho ningún anuncio respecto a Bitcoin Private específicamente. Si tienes CTC en Binance, te darán Calisto. No sabemos. Generalmente, los intercambios tienen sus propias políticas, hacen sus propios anuncios cuando hay airdrops. De Binance no he escuchado si van a entregar el Calisto, pero, como regla general, los exchanges no son lugares para custodia, no son lugares para almacenar las criptomonedas, son lugares únicamente para ejecutar compras, ventas, y todo lo que estés pensando, conservarlo en el largo plazo, debe estar en una cartera en hardware, preferentemente, o una cartera que tú controles. La interoperabilidad entre blockchains. Esta es una tendencia bastante interesante. Creo que vamos a ver muchos más de estos proyectos, y lo que hacen es el intercambio de valor entre distintas cadenas. Este es el fundamento para los atomic swaps, que puedas, sin un intermediario, sin un exchange, o una casa de cambio que esté controlando la transacción, puedas intercambiar valor de una cadena a otra. Esto, desde el punto de vista técnico, es un poco más complejo que una transacción normal, pero hay muchos proyectos que están trabajando en este tipo de atomic swaps. Generalmente, en las cadenas principales, hemos visto atomic swaps entre Decreed y Litecoin, entre Bitcoin y Litecoin, entre Ethereum y Bitcoin. Entonces, estamos viendo mucho en este sentido, y creo que va a ser un fundamento importante para intercambios descentralizados, en los que puedas llevar a cabo estas transacciones de una cadena a otra. Ahora, por ejemplo, Cardano está trabajando en un proyecto en este sentido, para hacer intercambios entre cadenas. Está trabajando directamente con Ethereum Classic y con Zencash en este tipo de proyectos, pero va a ser básicamente la posibilidad de transferir valor de una cadena a otra, sin un intermediario. Mañana listan Setter en HitBTC. No he escuchado nada de ese proyecto, no lo he revisado. WCX. Seguimos en espera de noticias de su parte. No han modificado el contador. Dicen que ya van a abrir pronto. Lo último que dice el post más reciente en su blog es que enviaron documentación para solicitar permisos de operación a la Comisión de Valores aquí en Estados Unidos. Hicimos una búsqueda rápida, no fue una búsqueda exhaustiva, no pudimos encontrar ningún documento, pero las aplicaciones que se envían a la SEC no siempre están publicadas. Entonces, no sabemos exactamente cuál sea el estado actual. Lo último que anunciaron es que están esperando únicamente la aprobación de la Comisión de Valores para iniciar operaciones. Desde el punto de vista de desarrollo, la plataforma ya es funcional. Supongo que únicamente están esperando la aprobación de la SEC para permitir depósitos y esto les permitiría recibir también depósitos en FIAT. Eso es lo que sabemos sobre WCX. WCX José Miner se ha convertido en fan. Muchas gracias. Te recuerdo que puedes compartir este broadcast en tus redes sociales para que tengamos un alcance mayor y podamos ayudar a más gente a entender este espacio de las criptomonedas. ¿El fork de Monero? ¿Qué diferencia va a tener con el Monero actual? No sé cuál va a ser la ventaja o qué es exactamente lo que pretenden hacer. Lo único que he visto es que están haciendo mucho énfasis en el aspecto de la ganancia por tener Monero, pero desde el punto de vista técnico no he encontrado ninguna característica que justificaría un hard fork en la red de Monero. Francesc, ya hablamos de la compra de Poloniex. Estamos grabando la sesión para publicarla posteriormente en YouTube porque hemos visto que el problema aquí en YouNow es que el audio se corta mucho. Hay muchos problemas. se comprime demasiado porque es una plataforma para dispositivos móviles. Entonces, comprimen mucho el audio y hay muchos cortes en el audio. Entonces, lo vamos a publicar en YouTube y puedes revisarlo. El cambio de algoritmo de Proof of Work. No es la primera vez que alguien ha propuesto este tipo de cambio creo que la comunidad en general es adversa a este tipo de cambios principalmente porque el argumento de por qué es necesario cambiar el algoritmo es bastante débil. Creo que no hay una justificación técnica real para hacer un cambio en el algoritmo. si eventualmente hay un problema de seguridad o de capacidad que impidiera el crecimiento de la red a costa de mantener el algoritmo creo que definitivamente la comunidad estaría a favor de un cambio de este tipo pero los argumentos que presenta para el cambio en el algoritmo que es particular especialmente la centralización de la capacidad de minado es algo que ha producido otros hard forks fue la razón por la que hicieron el hard fork de Bitcoin Gold y no han tenido suficiente apoyo de la comunidad quiere decir que no hay suficiente interés o la comunidad en general no considera que el potencial de monopolización de capacidad de minado sea una amenaza real al desarrollo de la red uno de los argumentos que dice es que hay un solo fabricante que controla el 80% de los chips cosa que aunque en este momento es verdad es algo que vamos a ver que está ya cambiando rápidamente hay muchas otras empresas que están entrando a la competencia de la manufactura de chips especializados para minería Nvidia va a estar produciendo tarjetas gráficas especializadas Samsung está produciendo un chip especializado para minería tenemos Dragon Mine tenemos GMO Group en Japón que está produciendo ya su propio chip para minado de Bitcoin entonces está está habiendo un enorme interés por parte de la industria de manufactura de hardware por el minado de criptomonedas y vamos a ver muchas opciones en el futuro ¿cuáles son los proyectos competencias Smart Contracts de Ethereum? los que compiten con Ethereum hay muchos hay muchos proyectos que quieren competir con Ethereum en el terreno de los Smart Contracts de los principales estarían NIO Cardano va a entrar también a ese terreno está Ethereum Classic está BossCoin también va a lanzar contratos inteligentes está RSK Smart que es una un proyecto que te permite hacer contratos inteligentes basados en la cadena de Bitcoin son cadenas laterales está también R-Chain es otro proyecto enfocado a los contratos inteligentes entonces hay mucho mucho desarrollo en el espacio de contratos inteligentes está EOS también que pretende entrar a este terreno aunque en este momento EOS es un token RC20 no tiene una red funcional pero la promesa es que va a superar la capacidad de ejecución de Ethereum más del 50% de Dash está siendo utilizado en Masternodes Masternodes en la red de Dash concentran una cantidad considerable de Dash esto es por diseño así es como funciona la red de Dash tiene si hablamos la centralización o descentralización no es un estado binario no es un un estado que digas si es descentralizado o no es descentralizado es un espectro hay proyectos que están en un extremo de la centralización en este caso por ejemplo tendríamos a Ripple en el que ellos controlan la emisión de la moneda controlan los nodos verificadores tienen facultades para revertir cancelar o suspender transacciones entonces ese estaría en un extremo de los proyectos más centralizados en el otro extremo tenemos la red de Bitcoin que es el proyecto más descentralizado no hay ninguna entidad que pueda controlar determinar cambios en el protocolo no hay una entidad o grupo que tengan control sobre lo que sucede en la red entonces en ese espectro de la descentralización estarían en los dos extremos creo que Dash por esta arquitectura de Masternodes tiende un poco más a la centralización básicamente porque los Masternodes pueden decidir cambios en el protocolo en la medida que hay más Masternodes esa descentralización es mayor mientras hay menos Masternodes la centralización tendrá a ser mayor entonces en cuanto al 50% que esté dedicado a Masternodes quiere decir que hay muchos Masternodes y eso favorece un poco la descentralización con algunas consideraciones esto es considerando que la distribución de Masternodes sea más o menos pareja y que no haya una o dos entidades que controlen un gran porcentaje de estos Masternodes con esa con esa condición le voy a entrar a Grain Chain a lo mejor analistas de Europol y la policía de Londres aseguraron que las monedas que más preocupan a las autoridades son Zcash Monero y Dash por la privacidad si definitivamente todo lo que tiene que ver con privacidad las autoridades tienden a ser muy sospechosas sin embargo la realidad es que la principal moneda para usos ilegítimos terrorismo narcotráfico corrupción y demás sigue siendo el dólar norteamericano por mucho los exchanges descentralizados tienen muy poco volumen llevará mucho tiempo para que aumenten si van a tener los exchanges descentralizados por la propia naturaleza de la descentralización tienen que comprometer la velocidad de ejecución si eres un trader intradía o quieres hacer trading de alto volumen o de alta frecuencia definitivamente un intercambio descentralizado no es la mejor opción pero si lo que quieres es mantener tus intercambios privados si quieres poder operar con la libertad de no tener que mandarle tu pasaporte tu cédula de identidad comprobante de domicilio y demás datos personales a un tercero que los controle entonces los intercambios descentralizados van a ser una buena opción esto con lo que comentaba hace un momento de intercambios atómicos entre cadenas esta tecnología va a permitir que esos intercambios descentralizados sean mucho más eficientes va a permitir una velocidad de ejecución mayor sin embargo para trading de intradía o alto volumen los intercambios descentralizados todavía no van a ser una buena opción ya no será más rentable la minería en la nube depende de con quién de o sea con quién estás haciendo la minería en la nube depende de qué estás minando y depende de tu precio de entrada hay muchos factores que determinan la rentabilidad de la minería no son la nube sino en general hay muchas variables entonces no te puedo decir si es rentable o no es rentable en términos generales vamos a ver más proyectos de minería en la nube GMO Group en Japón a finales de este año va a lanzar una plataforma abierta para minería en la nube entonces vamos a ver todavía mucho desarrollo en este sentido una visión general del mercado de cripto los fundamentales de particularmente de Bitcoin no han cambiado en los últimos tres meses los fundamentales siguen siendo los mismos la trayectoria de desarrollo en términos de velocidad de transacciones en términos de distribución de acceso siguen siendo los mismos creo que vamos a ver todavía quizá un par de semanas con este movimiento lateral estos movimientos laterales son momentos de consolidación en lo personal yo preferiría que Bitcoin se mantuviera el resto del año a este nivel de precio porque eso significaría que el próximo año veríamos otra vez un movimiento geométrico como lo vimos el año pasado mientras más tiempo dura esta acumulación la aceleración que veremos va a ser más rápida si digamos la próxima semana se empieza otra vez a mover por encima de los 12 o 13 mil dólares lo que vamos a ver es que ese movimiento ascendente va a ser más corto menos pronunciado y vamos a ver una corrección casi de forma inmediata mientras más tiempo se consolide el mercado ese movimiento ascendente va a ser mucho más prolongado y va a ser mucho más fuerte entonces en lo personal yo preferiría que se mantuviera a este nivel de precio el resto del año que nos permitiera acumular la mayor cantidad de Bitcoin para que el próximo año veamos ese incremento geométrico sin embargo las cosas cambian muy rápido en este sector puede ser que mañana a esta hora estemos viendo ya un movimiento ascendente pronunciado pero mientras se mantenga en este rango de precio lo vemos como una oportunidad para acumular más Bitcoin a un precio bastante razonable BitChain es uno de los proyectos que tengo pendientes de revisar no lo hemos revisado me llama la atención lo que he visto del proyecto pero no lo hemos no lo hemos evaluado todavía va por aquí el café así es que vamos a ver que otras preguntas hay con la caída de la bolsa va a tener que va a tener que va a tener la bolsa vendrá mucho capital a las criptomonedas si esa es esa es la apuesta que en el mediano plazo la inestabilidad en el sector financiero empuje mucho dinero al espacio de las criptomonedas y aquellas monedas que tienen un esquema altamente deflacionario como Bitcoin que tienen mucha escasez van a ser las que se aprecien más entonces si creemos que la incertidumbre en los mercados financieros favorece la apreciación en el sector de las criptomonedas ¿cómo va Genesis Mining? va bien hoy inició el minado de Bitcoin entraron en vigor los contratos que compramos ya no me acuerdo el año pasado creo que fue creo que fue diciembre o no recuerdo la fecha pero esos contratos que compramos el año pasado ya empezaron a minar el día de hoy creo que una vez que Genesis Mining entrega esta capacidad que ya había comprometido tendrá oportunidad de incrementar la capacidad de minado particularmente de Bitcoin una pregunta curiosa ¿cómo haces para hacer entrevistas con grandes personajes como Andrea Santonopoulos? pregunto lo que hago es mandar correos contactar a la gente afortunadamente en muchos casos ya ya nos identifican como una plataforma en Latinoamérica con cierto grado de alcance entonces cada vez es un poco más fácil obtener estas entrevistas pero ha sido el resultado de un año por lo menos que llevamos operando el canal de estar poniendo contenido de forma regular hacer análisis serio sobre las monedas construir una plataforma con una buena reputación y eso facilita que cuando contactamos a alguien podemos mandarles el link a nuestro canal ven que es un canal serio manejado con cierta formalidad y esto facilita las entrevistas aunque por cierto tenemos varias que ya estamos editando de lo que grabamos durante la superconferencia de Bitcoin tenemos ahí entrevistas bastante interesantes si la SEC resuelve el ETF para BTC afectaría el precio no creo no creo que afecte el precio ya hay varios fondos de inversión basados en Bitcoin no en Estados Unidos pero en en Europa hay uno en Gibraltar hay uno me parece que no recuerdo si es en Panamá o algún país en Sudamérica hay ya fondos de inversión basados en Bitcoin entonces vamos a no creo que haya una afectación sustancial en este momento si hubiera sido en el momento en el que Bitcoin está ascendiendo aceleraría mucho este movimiento ascendente pero en este momento no creo que haya un movimiento considerable en el precio por esta razón del ETF o fondo de inversión entrevista Roger no selecciona mis amistades con todo lo que ha hecho Bitcoin se podría pensar en que en el futuro reemplazaría a BTC como medio de pago no no creo que reemplace a Bitcoin tiene su espacio Bitcoin tiene su propio segmento creo que lo han hecho bastante bien han ejecutado la plataforma bastante bien han hecho mucho énfasis en la comunidad y creo que van bastante bien pero no creo que vaya a reemplazar a Bitcoin ¿Qué beneficia el mercado alta en general en general lo que lo que lo beneficia es la avaricia eso es lo que mueve el mercado de las altcoins en términos generales la posibilidad de tener un activo que a la vuelta de un par de años se convierta en el próximo Bitcoin que esté en el rango de los 10 mil dólares por moneda eso es lo que mueve en general el mercado de las monedas alternativas hay algunas otras variables hay algunos otros factores pero cada vez que vemos este argumento de que esta moneda es el próximo Bitcoin o esta otra cosa es el próximo Bitcoin tiende a generar mucha mucho movimiento mucho hype y mucho mucha demanda por ese tipo de monedas si has visto anuncios por ejemplo en Facebook aquí en Twitter en YouTube hay un chorro de empresas compañías de análisis que te dicen este es el próximo Bitcoin o descubre cuál es el próximo Bitcoin olvídate de Bitcoin estas son las cuatro monedas que debes comprar y muchos etcétera entonces ese argumento de que esta moneda va a ser el próximo Bitcoin y la avaricia asociada a ese fenómeno es lo que mueve la mayor parte de las monedas hay otro grupo importante de monedas que están tratando de resolver problemas específicos que tienen fundamentales más sólidos y que la variación en estos fundamentales es lo que determina el precio bueno aprovecho aprovecho para recordarte que estamos los lunes en YouTube a las 7 de la noche hora del centro los miércoles aquí en YouNow los viernes a las 12 del día hora del centro en Facebook si nos quieres ayudar al final de esta sesión que estamos grabando lo vamos a publicar en YouTube puedes poner los timestamps de las respuestas y las preguntas que estuvimos platicando el día de hoy y te voy a mandar 100 Café Coins que Café Coin es nuestra moneda social para incentivar la participación de la comunidad de Criptomonedas TV es una moneda basada en Waves entonces pon tu dirección de Waves con los timestamps y te voy a mandar 100 Café Coins no hay hard fork de Café Coin por lo menos no que sepamos y tenemos mucho gusto en anunciar que el valor de Café Coin sigue siendo cero como desde el inicio y el momento en el que fue creada Bitcoin es la única moneda descentralizada todas las demás tienen CEOs no exactamente pero es la más descentralizada Monero por ejemplo también tiene una estructura muy similar tienen un desarrollador principal Ricardo Spangny que es muy visible tiene un sentido del humor bastante agudo irónico es una figura muy reconocida como desarrollador principal de Monero pero en términos de desarrollo de la comunidad Monero también es bastante descentralizado hay algunos otros proyectos particularmente los que no tienen este esquema de de fondeo de desarrolladores o que no hay un fondo común que administrar generalmente estos proyectos tienden a ser más descentralizados a depender principalmente de voluntarios y entusiastas para el desarrollo del proyecto hay otros proyectos que en este momento son centralizados por ejemplo está Decreed que en este momento es un proyecto principalmente controlado por una empresa sin embargo tienen dentro de su mapa de desarrollo está va a llegar un momento en el que esta empresa transfiere la propiedad intelectual y todo el control a una entidad formada por la comunidad de Decreed entonces hay algunos proyectos que en un inicio es necesario cierto grado de centralización para lanzarlos y una vez que se lanzan está la posibilidad de que la comunidad tome control del proyecto al menos en teoría lo hemos visto en algunos proyectos que se lanzan con cierto grado de centralización y a medida que crece la adopción que empieza a crecer la adopción y que empieza a crecer la comunidad es la comunidad la que empieza a tomar control del proyecto pero en este momento como están las cosas podríamos decir que hay dos o tres proyectos que son los más descentralizados y hay una gran cantidad de proyectos que están en este rango del que hablábamos que son más centralizados o menos centralizados no por diseño sino por el momento en el que están en su desarrollo la blockchain sin BTC tiene sentido o no es lo único garante principal de su seguridad blockchain es el resultado de Bitcoin blockchain es el digamos que el producto de la existencia de Bitcoin puedes cambiar Bitcoin ponerle otro nombre pero este concepto en el que hay una serie de transacciones con seguridad criptográfica que se agrupan en un bloque y que este bloque de transacciones se va asociando a bloques anteriores ese es el resultado de Bitcoin hay muchos proyectos que pretenden modificar esta arquitectura de tal forma que quien controla la cadena tenga privilegios pero eso no es otra cosa que una base de datos ineficiente las principales características de Bitcoin y lo que hace que este modelo de seguridad sea tan robusto es que tienes transacciones que son inmutables tienes el consenso de todos los nodos que participan en la red tienes la parte del protocolo que especifica cuáles son los criterios mediante los cuales se determina la validez de una transacción y este grupo de nodos que convergen cada 10 minutos para determinar que un bloque es válido y agregarlo a la cadena en este sentido blockchains que son por ejemplo modificables por el usuario es una tomadura de pelo hay una hay bases de datos que son más eficientes que pueden hacer esto de forma muy rápida sin necesidad de tener copias de toda la base de datos en miles de computadoras alrededor del mundo bien se nos acabó el café y el tiempo es mejor proof of stake bueno este tema lo vamos a discutir un poco más a detalle en la próxima transmisión porque se nos está acabando el tiempo pero rápidamente la diferencia entre proof of stake y proof of work es que en el modelo de proof of stake por lo menos en este momento las consecuencias de un actor malicioso son únicamente si el ataque es exitoso entonces tienes proof of stake pones una cierta cantidad de dinero esa cantidad de dinero la puedes perder si eres un actor malicioso y efectúas un ataque exitoso a la red entonces es una consecuencia posterior a la acción en el caso de proof of work necesitas poner ese trabajo poner esa capacidad es energía eléctrica por anticipado para siquiera poder intentar este ataque a la red entonces el costo está asociado al ataque a la red en el caso de proof of stake el costo está asociado al éxito que tengas en un eventual ataque a la red hay gente trabajando en resolver este problema pero en este momento esa es la situación y es por eso que se considera proof of work como el el mecanismo de protección de seguridad de la red más confiable en este momento proof of stake ahorra mucha energía exactamente ese es ese es el argumento ahorra mucha energía pero en ese ahorro de energía tienes un un potencial riesgo en el sentido de que puedes intentar 100 mil ataques a la red de proof of stake y únicamente tienes la consecuencia si tu ataque es exitoso en el caso de proof of work para atacar a la red mil veces tienes que incurrir en el costo de la prueba de trabajo mil veces independientemente de que tu ataque sea exitoso o no y esto es un elemento que disuade a la mayoría de los atacantes maliciosos en una red que está basada en proof of work o prueba de trabajo bien pues con esto terminamos nuestra sesión del día de hoy te agradezco mucho que me hayas acompañado nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche aquí en you now te recuerdo que estamos grabando esta sesión al final la vamos a procesar y publicar en youtube y nos puedes ayudar a poner los timestamps de las preguntas de la sesión de hoy para mandarte 100 café coins no te olvides poner tu dirección de waves el próximo evento en dalas tenemos el 23 de marzo vamos a tener un meetup aquí en dalas puedes seguirnos en twitter o ir a meetup al sitio de meetup.com buscar criptomonedas tv y ahí te puedes registrar para este evento va a ser un evento gratuito la idea es empezar a a tener estos eventos de forma regular en distintas localidades bien por mi parte es todo muchas gracias y nos vemos la próxima semana silent scan